Juan Manuel Santos, nuevo presidente de The Enders. Juan Manuel Santos, Bogotá, 73 años, es presidente de Colombia y premio Nobel de Paz. Reemplaza a Mary Robinson como presidente de The Enders, la organización de líderes globales fundadas por el sudafricano Nelson Mandela en 2007 para luchar por la paz, los derechos humanos, la justicia y la sostenibilidad. El político sudamericano pertenece a la organización desde 2019, un año después al final de su obtenio como mandatario y tres después de la firma del histórico acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que marcó su administración. Es un gran privilegio y un gran honor ser presidente de The Enders. Hace casi 30 años conocí a Nelson Mandela en Johannesburgo y mantuvimos una larga conversación sobre la importancia de la paz para nuestros dos países. Recuerdo muy bien que concluyó nuestra charla diciendo, sin paz Colombia nunca despegará, ha dicho el expresidente al conocer el anuncio. Creo que The Enders puede desempeñar un papel fundamental en el muy complejo mundo. No será fácil ocupar el cargo de Mary Robinson. La irlandesa ha liderado la organización desde 2018 en un cargo cuyos antecesores fueron Desmond Tutu y Kovianan. Presidente de su país entre 1990 y 1997 y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre ese año y 2002, Robinson fue la primera presidente mujer de su país y una de las primeras del mundo, con un marcado acento como feminista y líder de derechos humanos. Robinson seguirá desempeñando una función activa como Elder. En estos tiempos de profunda incertidumbre mundial, sé que Juan Manuel nos guiará con su infalible sentido del deber, diplomacia y dedicación, ha dicho. En la lista de miembros de la organización también están expresidentes como Jimmy Carter de Estados Unidos, Helen Clark de Nueva Zelanda, Ricardo Lagos de Chile o Fernando Enrique Cardoso de Brasil, el antiguo secretario general de la ONU, Bak Ki-moon o el Nobel de Paz, Muhammad Yunus. Como miembro de The Ender, Santos ha participado especialmente en el trabajo para la resolución y prevención de conflictos, incluida una visita a Ucrania en agosto de 2022 con Bak Ki-moon, en la que varios miembros del grupo se reunieron con el presidente Polovic Tedeschi y con víctimas de las atrocidades rusas en Bucha e Irpin. También ha apoyado el trabajo de The Ender sobre la crisis climática y los ha representado en sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU y en encuentros como la Conferencia de Seguridad de Múnich o la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU. El ex presidente, economista y administrador de empresas de la Universidad de Kansas con maestrías en Economía de London School of Economy y en Administración Pública de Harvard, llegó a la vía pública colombiana en 1991 como ministro de Comercio Exterior del Liberal César Gaviria. Venía de ser subdirector del principal diario del país, El Tiempo, por aquel entonces de propiedad de su familia. En el 2000 llegó a otra cartera, la de Hacienda, encargado por el conservador Andrés Pastrana de enfrentar una fuerte crisis económica que vivió su país con el cambio de siglo. Tras un tercer paso por el gabinete como ministro de defensa del derechista Álvaro Uribe Vélez, llegó a la presidencia en 2010 impulsado por esto. Su empeño en negociar la paz con la que era la más vieja guerrilla en armas de América lo llevó a distanciarse de Uribe, a soportar fuertes críticas de la derecha más dura y tras un fallido plebiscito para reprender un acuerdo, a lograr la firma del histórico pacto.